Y bueno, nos encontramos ahora en los embutidos y jamones, los remedios. Bueno, cuéntanos sobre vuestro producto. Muy buena. Pues nada, nosotros tenemos embutidos y jamones. Nosotros elaboramos, sobre todo nuestro fuerte son los embutidos, los elaboramos de forma artesanal, elaboramos morcillas, salchichón, chorizo, de todo tipo de embutidos y siempre con recetas antiguamente. Siempre lo hemos tratado con mucho cariño y como podéis ver, y tenemos bastantes embutidos, tendremos por lo menos unas 16 referencias de embutidos, todo típico de aquí de la zona de la Almanzora, de la zona de Serón, tenemos también recetas típicas y nada, pues eso. ¿Y cuántos años solís estando con este tipo de embutidos, todo el jamón? Sí, pues nosotros llevamos ya en el mercado desde 1982. Antiguamente se vendía, mi abuelo vendía antiguamente, lo que pasa es que oficialmente desde 1982. Bueno, ¿y esto suele llevarlo a Almería Capital, a provincia o en España, fuera? Sí, normalmente en Almería Capital, toda la provincia de Almería vendemos y mandamos sobre todo muchísimos embutidos para Barcelona, mandamos a todas partes de España bastante. Ahora queremos intentar vender fuera de España, a ver lo que podemos hacer. Tenemos una tienda en la avenida Lepanto y luego tenemos la fábrica en la calle Huerta número 10. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.